¡Ey, ustedes! ¡Espera un momento! ¡Les estoy hablando! Pequeña, ¿de dónde sacaste ese uniforme? Joven, regálanos una moneda. Se ve que tú tienes. Si nos ha... no danos dinero. O si no, regálanos comida. O ¿por qué no nos regalas tu ropa? ¡Está bonita! Sí, danos tus zapatos. ¡Suélteme, señora! Está bien. Damos algo. Miren, yo aquí tengo algo de dinero y puede ser suyo si me dicen si vieron a una pequeña con uniforme pasar por aquí. ¡Sí, se fue por ahí! ¿Estás segura? Sí. Mira, mi nieta ya te dijo. Mejor ve, alcánzala antes de que te deje. Mira, mi amor, tenemos dinero para comer. Pequeña, pequeña, ¿ya puedes salir? ¿Ya se fue? Sí. Ahora dinos qué hiciste para que te esté persiguiendo. ¡Sí, señor, mi amor, tu alto! ¡¿Qué?! ¡Haz como Doña Lola, que ya baila sola! La, 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 la la, 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 la! ¿Qué hago aquí? ¡No puede ser, no puede ser! Así es como logré salir de ese auto. Mi papá tiene mucho dinero. Y si ustedes me llevan sana y salva a mi casa, mi papá le puede dar mucho dinero, pero mucho. ¡Claro que sí, pequeña! ¿A dónde tenemos que llevarte? ¡Les cuento, les cuento! Siéntate bien, mamá, para que no te llegas más rápido. Sí, mi amor. Vamos. Sí, solo cruzamos el mercado y cuatro cuadras más y llegamos. ¡Vamos! ¡Ey! Ya te encontré. Aunque te pintes esa carita, yo siempre te voy a reconocer. ¡Vamos! ¡Suélteme, pequeña! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Señora, suélteme! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, mi amor! ¡Vámonos! ¡Dale, mi amor! ¡Dale! ¡Vámonos, mi amor! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Lo lograron! ¡Vamos! ¡Estamos cerca del trabajo de mi papá! No, pequeña. Solamente hasta aquí te acompañamos. ¿Pero por qué? Porque las personas que viven en ese edificio o las que trabajan no nos van a mirar bien. Mira cómo estamos. No, vamos. Conmigo vamos a hacer reservo. Vamos. ¡Ey, ustedes! ¿Qué están haciendo aquí? Personas como ustedes no pueden estar en esta zona. Váyanse ahora o se llama seguridad. ¿Qué es? ¡Váyanse! 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 ¡No me hiciste a mi hija! ¿De dónde sacaste ese informe? ¡Papá, soy yo! ¡Yo soy Ganares! ¡Ellas no me hicieron nada! ¡No es, pero... ¡son chistes tan vecinas de esa forma! ¡Papito, ellas me salvaron! ¡Por favor, por favor! ¡Escóndame! ¡Oh, vienen! ¡Por favor, por favor! ¿Y qué nos vas a cambio? Mi amor, no le digas eso. Hay que apoyarla. Les daré este uniforme que es muy caro. Y si ustedes necesitan, les daré mucho dinero. Más de lo que encuentran aquí. ¿Sí? Sí. Toma, toma. Ponte esto. Rápido. Y ensúciate un poco. Rápido. ¡Discúlpenme! No le voy a haberles gritado de esa manera. Ustedes han sido los ángeles guardianes de mi hija. Con que aquí estaban. Ahora sí díganme. ¿En dónde está esa millonaria? ¡Hablen! Aquí estoy. Yo soy su papá. Y ahora mismo voy a llamar a las autoridades. Porque ellas me contaron todo lo que tú hiciste. No, 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 señor. Tranquilo, tranquilo. Creo que usted no está interpretando bien las cosas. Lo que pasa es que... Es que... Es que la pequeña estaba sola en la... Y yo quería echarle una mano para que llegue sana y salva hasta su casa. Ajá. Eso, eso pasó. Vete de aquí ahora mismo. Y si no vas a ver lo que soy capaz de hacer. Sí, sí. ¡Más! Vámonos, mis hijas. No, esperen. Papá, yo les prometí dar mucho dinero. Ellos lo necesitan. ¿Sabes qué, Damaris? Les vamos a dar algo mucho mejor. ¿Cómo les fue, mis amores? Muy bien. Aprendimos muchas cosas. Cuando sea grande, quiero ir a la universidad. Sí, voy contigo. Así serán mis pequeñas. ¡Más!